... Sedán Automotores, concesionario oficial Asia, Kia y Mazda lo invita a conocer las marcas con más prestigio del mercado. Sedán Automotores, Sistelas Pure 131. Ángel Romano es la empresa con más trayectoria en servicio de contenedores, desagotes y transporte de residuos industriales. Ángel Romano, Castelar 1770. Obra social del personal de televisión. Una obra de todos y para todos los afiliados. Salón social, cobertura médica asistencial y prácticas médicas. Odontología, mutual farmacia, cursos, recreación, turismo y muchos más beneficios. Porque la obra social del personal de televisión es mucho más que salud. Lava Autos Universitario te ofrece el mejor lavado para tu auto. Te regala el encelado y los miércoles las mujeres pagan 5 pesos. Recordalo. Undiano 279, mano derecha. Que pollo, que pollo, que pollo, que pollo, los maestros asadores, cocinan para ustedes. Que pollo, que variedad, que pollo de sabor y calidad. Que pollo, que sabor y calidad. Bravar 160. Que pollo, que sabor y calidad. Teléfono 450-0132. Este sábado a las 22, Susana Jiménez desde Orlando con Teleshow. Y nos presenta cómo se hizo su exitosa película, Esa maldita costilla. La historia de cuatro locas. Tadpid recibió a Teleshow en Italia. El hombre te presentamos la historia más polémica. Laura Curra, las estrellas de gasoleros y campeones en el cine. Seguimos a los famosos en los momentos más increíbles. Imágenes fuertes y escandalosas. La fiebre por Luis Miguel. La boca. Desde Europa, todo Luis Miguel. Y Elvis Crespo desde Estados Unidos, con una de las máximas estrellas. Y de invitada, Georgina Barbarosa habla de todo. Además, el calendario fotográfico más fuerte de Mónica Ayos. No lo van a poder creer. Teleshow, sábado, 22 horas, por la tele. Sedán Automotores. El concesionario oficial Asia, Kia y Mazda, lo invita a conocer las marcas con más prestigio del mercado. Sedán Automotores. Sexto de los Peor, 131. Ángel Romano es la empresa con más trayectoria en servicio de contenedores, desagotes y transporte de residuos industriales. Ángel Romano. Castelar 1770. Tener una buena obra social es muy importante. Por sus beneficios. Por sus servicios. Obra social del personal de televisión. Mucho más que saludos. Lava Autos Universitario te ofrece el mejor lavado para tu auto. Te regala el encelado y los miércoles las mujeres pagan 5 pesos. Recordalo. Urbiano 279. Mano derecha. ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! Los maestros asadores cocinan para ustedes. ¡Qué asado! ¡Qué pollo! ¡Qué variedad! ¡Qué pollo de sabor y calidad! ¡Qué pollo! ¡Qué sabor y calidad! Bravar 160. ¡Qué pollo de sabor y calidad! Teléfono 450-0132 Tienen vidas, ambiciones y conflictos diferentes, pero las une el mismo amor y la única verdad. Isabela, desde el próximo martes a las 16, en la tele. Sedán Automotores, concesionario oficial Asia, Kia y Mazda, lo invita a conocer las marcas con más prestigio del mercado. Sedán Automotores, Sixto Los Piuros 131. Ángel Romano, es la empresa con más trayectoria en servicio de contenedores, desagotes y transporte de residuos industriales. Ángel Romano, Castelar 1770. Tener una buena obra social es muy importante. Por sus beneficios. Por sus servicios. Obra social del personal de televisión. Mucho más que salud. Lava Autos Universitario, te ofrece el mejor lavado para tu auto. Te regala el encerado y los miércoles, las mujeres pagan 5 pesos. Recordalo. Uriano 279, mano derecha. Que pollo, que pollo, que pollo, que pollo. Los maestros asadores, cocinan para ustedes. Que asado, que pollo, que variedad. Que pollo de sabor y calidad. Que pollo, de sabor y calidad. Bravar 160. Que pollo de sabor y calidad. Teléfono 450-0132. ¿Estás listo? ¿Estás listo? El fuerte se ve distinto. ¡Ya, vamos! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Muy, muy, muy, muy! ¡No! Fort Boyard, llega el último programa en una emisión especial. Bueno, esto no ha terminado, esto recién empieza. Fort Boyard, este sábado, 21 horas en la tele. Sedán Automotores, concesionario oficial Asia, Kia y Mazda, lo invita a conocer las marcas con más prestigio del mercado. Sedán Automotores, Sistolas Pure 131. Ángel Romano es la empresa con más trayectoria en servicio de contenedores, desagotes y transporte de residuos industriales. Ángel Romano, Castelar 1770. Tener una buena obra social es muy importante. Por sus beneficios. Por sus servicios. Obra social del personal de televisión. Mucho más que salud. Lava Autos Universitario te ofrece el mejor lavado para tu auto. Te regala el enserado y los miércoles las mujeres pagan 5 pesos. Recordalo. Uriano 279. Mano derecha. Los maestros gastadores, cocinan para un ser gastado. Qué pollo. Qué variedad. Qué pollo de sabor y calidad. Qué pollo. Qué sabor y calidad. Bravar 160. Qué pollo de sabor y calidad. Teléfono 450-0132. ¿Cuánto prometerán y cuánto cumplirán los candidatos actuales? Escúchelos, mírelos y júzguelos. Frente a Cano. Frente a Cano. Periodismo con opinión. Para los sitios donde no llega la televisión por cable multicanal... ...ha elegido las mejores señales y las transmite por aire. Por un costo realmente económico, usted tendrá todo el deporte. El fútbol codificado, HBO, Olé, Cine Canal 2 y la programación más selecta. Llame ya mismo y contrate el servicio de multicanal... ...de Hollywood en sus vacaciones ocultas. Cenando con Georgina Barbarosa. Marley, ¿por qué no nos casamos? Ok. El cumple de la Sole. Que ustedes ya hayan venido, ese es nuestro mejor regalo. Seguimos eligiendo a la chica Playboy TV Argentina. Vos desde tu casa elegís a la Argentina que nos va a representar. Y todo el show de Elvis Crespo. En exclusiva, su show, el backstage. Todo Elvis Crespo. Tele show, sábado, 22 horas, por la tele. Para los sitios donde no llega la televisión por cable multicanal... ...ha elegido las mejores señales y las transmite por aire. Por un costo realmente económico, usted tendrá todo el deporte. El fútbol codificado, HBO, Olé, Cine Canal 2 y la programación más selecta. Llame ya mismo y contrate el servicio de multicanal aire al 0810-22-CABLE. O pase por nuestras oficinas de Alcina 356 de Bahía Blanca y 25 de Mayo 390 de Punta Alta. Multicanal. Todas las emociones. Ventura para vivir mejor. Brown 23. Teléfono 451-6934. Los mejores cortinados de Bahía están en Casa de Estal. Cuadros, porcelanas, cristalería fina, listas de casamientos. Atención personalizada. Casa de Estal. Cualmolina 217. Teléfono 453-3467. Aprovecha y devuelve un poco de toda la dulzura que siempre te dio. Tu mamá es especial. Regálale algo especial. Llévale bombones bonafide. Abierto sábado y domingo todo el día. Teléfono 452-3465. Este domingo la aventura del hombre te invita a dar un paseo en el fabuloso Deep Flight. para ver muy cerca a las orcas de Noruega. La aventura del hombre. Capítulo estreno. Domingo 19 horas por la tele. Ventura para vivir mejor. Brown 23. Teléfono 451-69-34. Los mejores cortinados de Bahía están en Casa de Estal. Cuadros, porcelanas, cristalería fina, listas de casamientos. Atención personalizada. Casa de Estal. Cualmolina 217. Teléfono 453-3467. Aprovecha y devuelve un poco de toda la dulzura que siempre te dio. Tu mamá es especial. Regálale algo especial. Llévale bombones bonafide. Abierto sábado y domingo todo el día. Teléfono 452-3465. Teléfono 453-3465. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, José? Día excelente. Día excelente. Muy bien. Este domingo en la ciudad de Usted Con Coca Censi estaremos atando un tema Más allá que es el 17 de octubre Y se conmemoran muchas cosas Se festejan muchas cosas También es el día de la madre Estaremos tal vez con una visión un poco distinta Así que ¿qué le pedimos a la gente? Que nos acompañe Seguro, el domingo a las 18 horas en Canal 7 Por supuesto Todos los domingos y este con el día de la madre De 18 a 19, los esperamos Ventura para vivir mejor Brown 23 Teléfono 451-69-34 Los mejores coordinados de Bahía Están en Casa de Estal Cuadros, porcelanas, cristalería fina Listas de casamientos Atención personalizada Casa de Estal Palmolina 217 Teléfono 453-3467 El mejor cine de la industria cinematográfica universal Usted lo tiene al alcance de su mano Servicios premium codificado de multicanal Por un costo realmente económico Usted podrá disfrutar de los films más taquilleros Los estrenos mundiales para la televisión Y las superproducciones más comentadas de Hollywood En las señales del servicio premium codificado de multicanal HBO Ole, Movie City y Cine Canal 2 Solicite un promotor al 0810-22-Cable 0810-22-22-253 El mejor cine de la televisión está en multicanal Todas las emociones Aprovecha y devuelve un poco de toda la dulzura que siempre te dio Tu mamá es especial Regálale algo especial Llévale bombones Bonafide Abierto sábado y domingo todo el día Teléfono 452-3465 El departamento es mío por ahora Porque puede ser suyo Y llama al 061001 1161001 Hasta el próximo domingo a las 6 de la tarde Va a tener la posibilidad de ganárselo Un departamento de dos ambientes Vamos a sortear el próximo domingo 17 de octubre Y puede ser suyo Y si no mande su cargada Es el portal de Ocami 428 Porque el departamento es mío Pero se llama ahora Cuanto más veces llame Más posibilidades finas de ganarse este departamento 061001 1161001 Muchas gracias Sorpresa y media Domingo 20 horas por la tele La fortaleza de Valentina Terminó Pedimos una palisita Y se nos fue la mano ¿La mano? Bueno Demasiado Como vos y yo Como le digo esto a tu madre Lunes 15 horas en la tele La impotencia mata al hombre Mejor que te cansaste de mí, ¿sabes? Mucho mejor Porque sos un impotente No, no Eso no te lo voy a permitir ¿Y ahora? Te vas a arrancar solito Sí, mi amor Pero, bueno Te vas a poder quedar solita ¿Estás segura? La soledad mata a la mujer Así que usted vaya tranquila Disfrute de su viaje Que tenga un feliz viaje Relájese Descanse Cuando vuelva Yo lo voy a estar esperando A usted solamente Sí Soy yo Mamá Sí ¿Me escuchás bien? Sí Te escucho re bien Vulnerable Bueno, pará Podemos conversar No hagan locuras Todo se puede conversar Silvia Martes 23 horas A veces No es fácil Descubrir Guhao Un saludo De la noche Escer Berlin Ay En el resplande En el resplande ..." De la noche Este domingo en Tango en la Bahía, las consagradas voces de Néstor Rolán, Guillermo Fernández y Cacho Castaña. Tres grandes de la canción en un programa a puro tango. Domingo, 13 horas por Canal 7, El Canal de la Gente. El Canal 2 y la programación más selecta. Llame ya mismo y contrate el servicio de Multicanal Aire al 0810 22 Cable o pase por nuestras oficinas de Alsina 356 de Bahía Blanca y 25 de Mayo 390 de Punta Alta. Multicanal. Todas las emociones. Ventura para vivir mejor. Brown 23, teléfono 451-69-34. Los mejores cortinados de Bahía están en Casa de Estal. Cuadros, porcelanas, cristalería fina, listas de casamientos, atención personalizada. Casa de Estal, Cualmolina 217, teléfono 453-3467. Mmm, golosinas, café, coñac, la tentación. Lo dulce está en Bonafide. Donado 34, teléfono 452-3465. Modelo, privatizaciones y monopolio. Otro apasionante tema de interés nacional analizado desde abajo. Esta semana, en la mesa de debate, Gonzalo Arnac, Fernando Pino Solanas, Julio García y Damián Loretti. Domingo, 23 horas, desde abajo, por Canal 7, el canal de la gente. Ada y Bepo son mamá y papá. Luna es la mayor de los hijos. Hito es el más travieso. Ubi es el bebé de la familia. Y Fierro es un abuelo sabio y uraño. Así son los Pintín. Y están en la tele para que vos disfrutes de sus historias. ¡Suscríbete al canal!